Hoy puede ser ese día que te cambie la vida Hoy cuando menos lo esperes, el mundo será como tú quieres Hoy puede ser ese día para buscar la salida Hacer por fin lo que sientes y así encontrarte mucho más fuerte Tanto tiempo has esperado, que la suerte esté de tu lado Y que al fin te traiga lo que has soñado siempre Hasta el sol y las estrellas dirán que eres la más bella Porque hay otra luz en tu mirada Hasta el sol y las estrellas dirán que eres la más bella Porque hay otra luz en tu mirada Hoy puede ser ese día que te cambie la vida Hoy cuando menos lo esperes, el mundo será como tú quieres Dame tu mejor sonrisa, vamos a salir deprisa Hasta el sol y las estrellas dirán que eres la más bella Porque hay otra luz en tu mirada Hasta el sol y las estrellas dirán que eres la más bella Porque hay otra luz en tu mirada Chalala, chalala Hasta el sol y las estrellas dirán que eres la más bella